Por tu amor yo he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote Con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Que por tu amor Tú viajaré hasta el infinito Te cantaré Canciones que para ti yo he escrito Por tu amor yo he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad Tras mi soledad Cuánto en ti Cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Que por tu amor Que por tu amor Que por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré Te cantaré canciones que para ti yo he escrito Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video!